Tras las fuertes lluvias en la ciudad y con la problemática presentada en días anteriores acerca del taponamiento por basuras en el caño del sector de Pozo 7 y las inundaciones que allí se presentan hace varios años, líderes comunales, subsecretaría de gestión de riesgo y organismos de socorro se reunieron para exponer esta problemática. Ya queremos llamar la atención hacia ese lugar que va por nueve años sufriendo esta misma problemática, o sea, siempre que entra este fenómeno de la niña lo que sufrimos es de inundaciones, represamientos, algunas familias se han tomado hasta el extremo de dejar su lugar de residencia y tomarse una suerte para dónde irse, porque como se puede ver o se ha podido presentar no había una solución definitiva. La subsecretaría de gestión de riesgo en esta mesa de trabajo le propuso a la comunidad del sector de la comuna 6 y 7 una visita técnica para observar el estado de las viviendas de esta zona de la ciudad y con ello proponer una solución para controlar la situación de la temporada de lluvia. La importancia estratégica de estos espacios es que son el primer paso de lo que va a ser la intervención en estos sectores para reducir los impactos negativos del fenómeno de la niña en el distrito de Barranca Bermeja. A partir de este espacio generaremos una visita técnica con cada uno de los involucrados en esta reunión con lo que podamos contribuir desde cada una de las áreas del conocimiento en lo que van a ser las soluciones al corto, mediano y largo plazo para la comunidad. De este modo la misma comunidad le hace un llamado a los habitantes que arrojan basura a este caño a que no lo hagan, pues esta sería una de las primeras causantes de las inundaciones. Hoy las basuras también nos están arrojando este problema, entonces la invitación de parte de los ceiles de la Comuna 6 de los presidentes, pues es que dejemos de arrojar basuras y obviamente pues que le tengamos las manos a las familias que están por allí alrededor del caño Palmira. Con esto se espera que la comunidad atienda el llamado de no arrojar basura en este caño y asimismo la pronta visita de las entidades correspondientes en esta problemática que lleva más de nueve años.